El Valle de Camaleño, en Cantabria, nos ofrece unos paisajes difíciles de igualar. Entre los agrestes escenarios de la reconquista se alzan numerosos monumentos históricos, como la Torre de Mogrovejo o el Monasterio de Santo Toribio. La cultura y las tradiciones de esta tierra conviven aquí con las actividades ganaderas y gastronómicas y también con un turismo de naturaleza. Entre potes y fuente de se extiende el Valle de Camaleño. Cuenta la historia que el ejército musulmán derrotado en Covadonga intentó escapar por estas tierras siguiendo el curso del río Deba, pero un argallo, un derrumbe del monte Subiedes, acabó con los fugitivos, sepultando a miles de ellos. Desde entonces el Valle atesora las tradiciones de una forma de vida. En este reducto de los reinos cristianos, Santo Toribio, obispo de Palencia, levantó el monasterio que lleva su nombre en el siglo VIII, uno de los cuatro lugares santos de la cristiandar, que guarda el Linium Crucis, el fragmento mayor, dicen, de la cruz en la que murió Jesucristo. Desde el siglo VIII hasta hoy, la reliquia permanece en este monasterio, más de 1.200 años. Los monjes benedictinos tuvieron que proteger la reliquia en el siglo XVI para evitar que los peregrinos tomaran las astillas, como recuerdo. ¿Qué hacen? Serrar el único pedazo de madero que tenían, ponerla en forma de cruz y meterla dentro de la cruz procesional de plata dorada y así está desde el siglo XVI hasta hoy. Me llamas de Valencia y nos gustaría un poco de información sobre el camino a Levaniego. Mira, a Santo Toribio se puede llegar por un montón de caminos. El más famoso es el camino levaniego que viene desde San Vicente de la Barquera. También puedes llegar desde Castilla, desde Asturias o desde León. Desde hace 13 siglos, los peregrinos acuden a visitar el monasterio y su reliquia, pero también para conocer su historia. Fue aquí donde vivió el famoso monje Beato de Liébana, que fue el autor de los comentarios al Apocalipsis y fue el inicio de una serie de códices medievales, de libros mineados, ilustrados, que han sido declarados por la UNESCO Memoria de la Humanidad. En los comentarios al Apocalipsis que hace Beato de Liébana, justifica la lucha contra los recientes invasores del Islam. En la batalla de Covadonga, el caballero de la casa de Mogrovejo fue portaestandarte de Don Pelayo y sus sucesores señores de la torre familiar del siglo XIII, que aún se conserva en la aldea a la que dio su nombre. Una torre defensiva, de vigilancia y se mantiene muy bien. Ha ido pasando de familia en familia y cambiando los apellidos y ahora nos ha tocado a nosotros. Igual ya somos los últimos, porque es muy difícil vivir aquí. Los Álvarez de Miranda son los propietarios desde el siglo XVIII, cuando se edificó la capilla. De aquí procede también otro santo toribio, el obispo de Lima. Las calles de Mogrovejo conservan la imagen de las aldeas de Liébana. Y entre ellas, el Museo de la Antigua Escuela. Quienes visiten el valle, sean peregrinos o no, encuentran numerosas opciones para el descanso. Estamos en el Valle Camaleño, estamos a mitad de camino entre puertos y fuente D. La situación es buena, ideal. Alojamientos basados en la arquitectura tradicional. La fachada de piedra, luego tanto los balcones como los techos son de madera, de roble. El interior tiene un poco de mezcla. Son casas de tres dormitorios, con sus baños, dos baños y sus salones. Son tres casas. Tradicional también la oferta gastronómica. Vamos a preparar el coceo levánigo, que es el típico de la zona. Por una parte va la sopa, lleva fideos y es el caldo de cocer todo lo que se come como segundo plato. En el segundo plato se comen los garbanzos y se pone a cocer con la carne, bien de quiternera, el de cerdo, la cecina de cabra, que es muy importante para que le dé el sabor tradicional, típico al cocido. El chorizo y la longaniza, después la berza. No se cuece con los garbanzos, se pone en una olla aparte. Luego, donde se mezcla es en el plato. Y el relleno, que es una especie de tortilla que se hace con miga de pan, huevo, cebolla, ajo y perjil. Bueno, ya tenemos nuestro cocido terminado y preparado, listo para comer. La sopa, los garbanzos con todo su buen pango y además lo vamos a acompañar con un vino de nuestra tierra. Parte fundamental de la gastronomía y derivado de la leche del ganado de la zona, vacas tudancas, pardoalpinas y frisonas, los quesucos ahumados de áliva. Ricardo, al que vemos con su jabalina con garna, fue uno de los primeros productores. Yo te digo que hace 75 años que yo estuve empezando a hacer queso en las majas con mi padre. El relevo lo ha tomado Trini, su hija, que sigue haciendo el queso ahumado tradicional. Hacemos los quesucos de liébana y el ahumado de áliva, que realmente es lo típico y es nuestro fuerte, por así decirlo. Partimos de leche de vaca pasteurizada. Hacemos una cuajada de la manera más artesanal posible, como lo hacían nuestros antaños. Y la ahumamos de manera natural también. Sabor a, como yo digo, a pueblo. Realmente. Y no menos tradicional que estos quesos, otro producto estrella, el aguardiente de liébana. La materia prima es uva de la variedad Mencía. Esa uva la almacenamos en los depósitos y es la que vamos consumiendo para ir destilando en las alquitaras. Aquí la alquitara sustituye el alambique. Trabaja a menos temperatura porque tiene mucha menos capacidad de refrigeración, conserva muchos más aromas y es un aguardiente más meloso, un pelín aceitoso, digamos. Entonces le hace mucho más agradable y camufla mucho más el alcohol. 200 kilos de uva producen 18 litros de aguardiente. Lo que se llama el corazón, que es el aguardiente de 50 grados, que es el que utilizamos por una parte directamente para envasar y por otra parte como base para hacer todos los licores y cremas que elaboramos. Y si en el valle la gastronomía es un atractivo, no lo es menos su medio ambiente. Aquí el turismo de naturaleza es turismo con mayúsculas. Alquilamos bicicletas de montaña también, bicicletas eléctricas, hacemos también vías ferratas, somos guías de montaña también, hacemos rutas de senderismo, pues sobre todo en los picos de Europa. Rutas familiares, pues generalmente media jornada, unas tres horas y media, cuatro o incluso jornada completa. Entre estas montañas, las rutas a caballo son especialmente adecuadas. Tenemos ocho caballos, cuatro de ellos son de la raza asturcón, son caballos autóctonos y son los que más adaptados están al terreno. Muy resistentes, muy duros y que pueden hacer cualquier actividad que haga un caballo de mayor alzada. En Cantabria se denomina monchín. Unas 5.000 cabezas de ganado, caballos, ovejas o cabras pastan en verano en los puertos. Entre ellos, las vacas tudancas autóctonas de Cantabria. La familia Campo sube también a estos pastos altos sus caballos. La raza es hispano-bretón, es un caballo de montaña. Normalmente en la época estival están en los puertos. Cuando viene la época de la aparición, les das un poco de finca, de prao, para que salgan fuertes, se cubren otra vez las yeguas y después directamente se van a los puertos. Son razas cárnicas, pero al mismo tiempo es un animal de trabajo. Se ha utilizado sobre todo para el tiro. Cabañas ganaderas nacidas para la vida en estas montañas y elemento inseparable de estos espectaculares paisajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!